bienvenidos a GTRI hoy vamos a cocinar un poco de comida oriental vamos a hacer nuevamente unos fideos salteados pero estos fideos salteados son muy particular son muy deliciosos también vamos a hablar un poco de la gastronomía tan conocida a nivel internacional que es la gastronomía oriental verdad y vamos a hacer un poco de limpieza de mariscos vamos a fritar un poco los fideos muy buenas técnicas a la que hoy vamos a aplicar y los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro avisoba son langostinos 150 gramos espaguetis 150 gramos cebolla de verdeo medio mazo ajo un diente jengibre rallado una cucharada morrón rojo una unidad morrón amarillo una unidad lechuga repollada 2 hojas champiñones laminados 50 gramos zanahoria una unidad sal pimienta cantidad necesaria para la salsa salsa de soja dos cucharadas salsa inglesa dos cucharadas aceite de sésamo media cucharada salsa de tomate o ketchup dos cucharadas azúcar morena dos cucharadas y salsa de ostras una cucharada muy bien lo primero que vamos a hacer la palabra visoba te voy a comentar un poco acerca de la receta de hoy proviene de evi que significa langostinos y soba que significa fideos si vamos a hacer unos fideos fritos con un poco de mariscos y lo primero que vamos a hacer es vamos a limpiar nuestros langostinos estos son nuestros amigos los langostinos que vamos a utilizar bueno estos langostinos son como ya conocemos son mariscos son invertebrados si son productos de mar que no contienen huesos si contiene una corteza exterior que es la que nosotros vamos a limpiar ahora le vamos a sacar si bueno antes de comenzar con la limpieza de nuestros mariscos vamos a cocinar nuestros fideos y vamos a adelantar un poco eso son fideos espaguetis son apenas 150 gramos es un poquito nada más la porción como siempre les digo ustedes pueden duplicar pueden agrandar nada más agua hiriendo con sal y vamos a hervir por aproximadamente 8 a 10 minutos y vamos a cuidar que no se pegue nada más entonces de vez en cuando vamos a ir removiendo si muy bien dejamos aquí nuestros fideos por aproximadamente 8 a 10 minutos vamos a cuidar siempre que no se pegue sigamos a remover un poco y vamos a dejar ahí mismo nomás por unos minutitos bueno te quiero hablar un poco acerca de nuestros amigos los langostinos contienen una corteza exterior si que es la que le vamos a sacar el primer paso es primero le sacamos la cabeza vamos a rotar la cabeza ahí vamos a rotar la cabeza vamos a sacar la cabeza ahí no le sacamos la cabeza así luego le vamos a sacar la corteza por la parte superior hacer una pequeña incisión entre las patas ahí una pequeña incisión y vamos a sacarle completamente lo que sería las patas sacamos las patitas y le vamos a sacar también la corteza exterior ahí completamente le vamos a sacar si completito la colita podemos reservar podemos dejar algunas para la decoración o podemos dejar algunas con la cabeza también si en este caso yo voy a dejar con la cabeza no bueno entonces vamos a sacarle también la parte de la colita al menos lo que vamos a utilizar para nuestro salteadito si bueno antes de culminar tenemos que sacarle el intestino el intestino se encuentra en la parte superior del langostino si entonces le hacemos un nuevamente una incisión vamos a abrir la parte superior y es como un hilito negro que el que tenemos que sacarle entonces introducimos la punta del cuchillo ahí y vamos a levantar si se ve ahí este es el hilito que tenemos que sacar es un hilito muy fino de repente viene muy sucio y de repente no de repente no tanto como en este caso por ejemplo no viene tan sucio vieron ahí entonces este le vamos a sacar todo el intestino le vamos a sacar a nuestros amigos los langostinos bueno entonces voy a acelerar un poquitito más yo ya que vos conoces el proceso ya que ahora ya conoces el proceso en son mariscos los mariscos son invertebrados como te dije que se cocinan muy rápido si apenas vamos a saltear le vamos a dar una precaución y después vamos a terminar de cocinar con los vídeos pero de igual forma los mariscos sean camarones langostinos langostas son productos de mar que se cocinan muy rápido si y se utilizan mucho en la gastronomía oriental también entonces de repente hoy hacemos unos evisobas o sea hacemos unos salteados vídeos fritos con langostinos pueden hacer sin problemas con camarones también de repente si quieren hacer más económico pueden hacer más económico pueden usar polio pueden usar cerdos pero yo les recomiendo que de repente se animen porque acá por ejemplo hace rato ya me estaba admirando los langostinos tipo que no me está admirando también es cuestión de que se animen a probar porque es muy rico eso sí tiene un sabor diferente al que estamos acostumbrados al menos nosotros verdad pero es cuestión de probar nada más entonces le sacamos toda la corteza exterior y siempre tenemos que sacarle el intestino una limpieza una buena limpieza de camarón de camarones y langostinos siempre corresponde a la carcasa las patas la cabeza y el intestino si va a llevar un aderezo muy bueno lo ideal sería que consigan los tipos de aderezos y salsa que vamos a utilizar y generalmente encontramos en despensas orientales si ahí no no son muy caras la salsa de ostras y eso bueno salsa de soja la salsa inglesa sería bueno que consigan para poder hacer esta preparación que es muy rica muy rica muy rica bueno de repente vienen precocidos también los precocidos ya prácticamente si te vienen precocidos entonces vos al final no más ya le agregas puedes picar un poco como yo voy a picar y le agregas al final no más y si no entonces le puedes poner al comienzo como vamos a hacer ahora es aceite de oliva lo que vamos a usar vamos a sellar un poco y luego vamos a reservar sí entonces nuevamente te quiero mostrar el hilito que le vamos a sacar que es un hilito oscuro si esta carcasa toda esta carcasa nunca desechamos también podemos usar para algún tipo de caldito también si entonces toda esa carcasa nosotros podemos juntar con con una con unos vegetales con los vegetales que nos suelen sobrar y hervimos con un poco de agua y luego eso utilizamos para alguna sopa de mariscos alguna sopa de langostinos podemos usar entonces las carcasas de los langostinos no se desechan no desechamos las carcasas de los langostinos y bueno lo que voy a hacer también es voy a enjuagar un poco de repente para sacarle alguna que otra impureza que suele tener es sacar un poco luego voy a picar y eso ya vamos a saltear sí de repente podemos hacer también con escarbadiente también sale muy bien no necesariamente con cuchillo podemos hacer con escarbadiente también y sale muy bien como te dije son como son carnes muy tiernas entonces se se cocinan muy rápido ahí está esto es lo que falta entre que salteamos y salteamos ya va a estar no requiere una cocción muy prolongada si bueno vamos a enjuagar un poco y vamos a cortar en cubitos está bien las carcasas reservamos y vamos a cortar en cubitos chiquitos muy bien voy a calentar un poco de aceite le vamos a dar una precocción a nuestros mariscos y reservamos mientras vamos a hacer ya nuestros cortes de vegetales van a ser cortes en juliana juliana muy delgada si siempre y cuando cortamos zanahoria primero una base a nuestra zona hoy y luego hacemos nuestras láminas bien delgadas bien finitas finitas y luego vamos a hacer nuestra juliana ahí apenas se duran nuestros langostinos van a quedar con un color rosado y vamos a sacar ya así muy bien vamos a remover un poco nuestros espaguetis te quiero mostrar nuestros espaguetis estuvieron 10 minutitos ya tienen una buena precocción si eso van a ir al fuego más o menos cuando ya están todos nuestros vegetales ahí entonces una vez que está con este tono rosadito vamos a sacar ya nuestros langostinos y en las mismas sartén vamos a saltear nuestro jengibre y nuestro ajo vamos a ir adelantando ya eso sí vamos a adelantar porque tenemos estamos cortitos de tiempo va a ser aceite un poquito de aceite ajo jengibre rallado ralladito chiquito chiquito y va a ir al fuego mientras vamos a hacer nuestra juliana así juliana de vegetales ahí ahí langostinos reservados y juliana finita ahí bien finita siempre los cortes de vegetales tienen que ser bien parejos para que la cocción sea pareja y los vegetales salgan bien cocidos todos los vegetales los tipos salgan bien cocidos y en este caso justamente por eso es todo juliana siempre cocinamos primero la zanahoria porque la zanahoria es la más rígida entre todos y muy bien es esta pequeña tanda ahí ya el fuego y vamos a ir removiendo eso ya va teniendo esa fragancia ajo y jengibre espectacular muy bien ahí vamos a usar un poco de morrón amarillo y morrón rojo de repente podemos usar otros vegetales podemos usar morrón verde también podemos usar cebolla morada si ahora bien los ingredientes que vamos a utilizar si yo recomiendo que consigan en las despensas orientales porque es lo que le va a dar ese saborcito al del famoso espaguetis frito espaguetis fritos de los orientales ahí eso vamos a remover un poco si falta aceite entonces agregamos más ahí muy bien vamos seguimos con los morrones morrón rojo y amarillo de amarillo perdón en juliana la gastronomía oriental es una de las más desarrolladas hoy día se lo conoce mucho por el por el la variedad diversidad de sabores que tiene generalmente son esos sabores ácidos dulce con un contraste salado ¿verdad? sus tan conocidos espaguetis fritos arroz frito la verdad siempre cuidamos que no se queme de nosotros ¿sí? voy a bajar un poquitito más la temperatura y voy a dejar ahí ahí juliana fina finita finita vas como te decía vamos a bajar un poco la temperatura siempre vamos a cuidar este preparado es típico y muy conocido por ser elaborado en el típico wok que es una sartén un poco más honda ¿sí? pero yo hago un sartén justamente para que vos veas porque no siempre tenemos un wok en casa entonces para que veas que puedes hacer también sin problema puedes hacer en un en una sartén pequeña en tu casa ¿sí? no necesariamente tienes que tener el wok para hacer cocina oriental si es típico de ellos es lo ideal ¿verdad? pero puedes hacer también en sartén puedes hacer sin problema ahí morrón amarillo y ahora vamos a hacer nuestra juliana de morrón rojo en cuanto a la salsita que vamos a hacer es una mezcla de salsa inglesa salsa de ostras salsa de soja aceite de sésamo de repente porque tengo justamente la vez pasada me dice una alumna hicimos cocina oriental y me dice profe no encuentro el aceite de sésamo o profe no me gusta la salsa inglesa bueno podemos nomás sin problema podemos sin este reemplazar por otra salsita o directamente no le ponemos ¿sí? sin problema directamente no le ponemos bueno entonces voy a alzar un poco más la temperatura porque como ya saben los este la preparación que hacemos es un salteado es un salteado de vegetales y espaguetis fritos bueno en cuanto al verdeo y el las hojas de lechuga voy a poner un poco más adelante lo que quiero que veas ahora es enseguida le vamos a agregar los langostinos y los espaguetis también la mezcla la salsita que vamos a hacer es lo que te quiero mostrar ¿sí? enseguida ya va a estar nuestro salteado va a ser mezcla de salsa de ostras una cucharada salsa inglesa salsa de soja ¿sí? podemos usar quechua sabora azúcar apenas una cucharadita y aceite de sésamo también bueno vamos a mezclar ¿sí? vamos a mezclar bien y esto le vamos a poner al final antes antes de agregarle nuestra salsita que es lo que le va a dar el toque a este espagueti salteado le vamos a agregar todos los demás ingredientes que son ¿qué es lo que me falta? lo que me falta es mis langostinos ¿sí? también mis espaguetis ¿sí? ahí eso mis champiñones ahí voy a remover voy a adresar con mi salsita y estamos cuidamos siempre cuidamos ¿sí? muy bien vamos a montar ¿sí? pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la receta de hoy ¿sí? para nuestro evi soba utilizamos langostino 150 gramos espagueti 150 gramos cebolla de verdeo medio mazo ajo un diente jengibre rallado una cucharada morrón rojo una unidad morrón amarillo una unidad pechuga repollada dos hojas champiñones laminados 50 gramos zanahoria una unidad sal y pimienta cantidad necesaria para la salsa salsa de soja dos cucharadas salsa inglesa dos cucharadas aceite de sésamo media cucharada salsa de tomate o ketchup dos cucharadas azúcar morena dos cucharadas y salsa de ostras una cucharada muy bien y vamos a hacer nuestro montaje final ¿sí? recuerden siempre que no se pase de cocción de ustedes los fideos también los vegetales tienen que tener un punto en el cual no está ni muy tierno ni tampoco está crudo nuestro vegetal ¿sí? es un salteado por tanto no tiene que superar los 8 a 10 minutos en un ratito está bueno espero que les haya gustado lo que fue la preparación de hoy aprendimos mucho en base a la limpieza de los mariscos ¿sí? sería bueno que apliquen practiquen en casa ¿sí? y bueno esto fue todo por hoy síganos siempre en las redes sociales que allí siempre van a estar las recetas los procedimientos los ingredientes y las cantidades ¿sí? gracias por estar ahí siempre mi nombre es Marcos Lugo te digo hasta luego y que Dios te bendiga ¿sí? 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 ¿sí?